Ahí en lo alto de la sierra se oye fuerte un acordeón Está contento un amigo, el jale ya resultó Vamos a brindar muchachos, el billete ya cayó Las avionetas preparen, pronto haremos otro jale El gobierno está arreglado, de Cabor, Castanogales El negocio está tan bueno, da billetes por costales Soy nacido en Sinaloa, pero vivo en mi Sonora Son tierras que quiero mucho, bendita sea la hora Conmigo traigo esta banda, todos están en la polla No me asustan mis principios, porque nací en la pobreza Eso no fue impedimento, yo utilicé mi cabeza Y como soy de la sierra, por delante mi franqueza Yo soy gente de la sierra, que detesto el escritorio Una gente anda conmigo, y otra en mi laboratorio Me gusta tener palabra, yo respeto territorio El día 12 de octubre, que fecha tan memorable Pero festejo el 28, a San Judas que es tan grande Vengan y canten corridos, que se alborote la sangre